qué onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos en este caso a charnik llorando en el vestidor y es que le causa tanto sentimiento lo que está pasando en la casa de los famosos que como sabemos ha tenido roces con la mayoría de ellos más que nada por por el problema por la por esta rivalidad que existe entre los periodistas y entre los famosos entre los artistas en donde obviamente para los artistas no es nada cómodo que un periodista exhiba su vida y charnik es mucho de ese estilo ya le tiró ya tuvo problemas con arad por sacarle hay unos trapitos al sol ya tuvo problemas con sabine por la misma razón o problemas con potro por ciertos comentarios e inapropiados que tuvo con gomita también entonces literal con la mayoría de los habitantes con para con este mario también ya tuvo por ahí esté unas polémicas que le pregunto ciertas cosas incómodas entonces charnik de cierta manera si será divertida si será entretenida dará contenido pero siempre va a haber este esta incomodidad por parte de los famosos hacia ella entonces está siendo muy difícil para charnik el estar dentro de la casa y por eso es que se pone tan sensible y comienza a llorar y pues ella misma se comienza a tranquilizar diciéndose que tranquila tranquila pero se vuelve a derrumbar por varias ocasiones estuvo así supuestamente tranquilizándose pero después volvía a llorar y volvía a llorar es muy complicado para ella toda esta situación ahí la tenemos llorando se levanta supuestamente ya está tranquila pero vaya si se puso hasta eso algo grave se puso un poquito intensa a la hora de llorar a la hora de llorar ahí la vemos si se sentía mal como les digo ella misma se controla se tranquiliza se abraza se apapacha y pues bueno fue muy fuerte esto que pasó charnik en esta ocasión de estar llorando de esa manera